Nosotros venimos con una propuesta de una feria de platos que organizamos junto con el comedor Ilusiones. Nosotros estamos haciendo una práctica sociocomunitaria que consistió en crear un jardín de infantes en el mismo comedor con las alumnas de segundo año de educación inicial. Hubo un inconveniente que fue de público conocimiento respecto de la dificultad que tuvieron desde el comedor de pagar la boleta de EPEC. Entonces dijimos, bueno, hagamos esta acción que es de ayuda mutua y también me parece que un poco para visibilizar estas problemáticas sociales tan profundas y que por ahí quedan como desdibujadas. Y para que vean también que desde la universidad se está trabajando muy fuertemente con ese tipo de actividades, con esas acciones. Nosotros llevamos a cabo una práctica sociocomunitaria con alumnas y no solo eso, con alumnas de la carrera y además hay cinco ayudantes, que son tres ayudantes alumnas y dos ascriptas, que son ad honorem. Entonces me parece que estas cosas también hay que poder hacerlas públicas, porque si no pareciera que todo está bien, que nos estamos quejando no sé de qué. Entonces dijimos, bueno, nos sumamos con esto. Siempre desde los espacios curriculares que están comprendidos en la práctica sociocomunitaria, que son tres asignaturas, siempre hemos participado de actividades. A mí me interesa que las alumnas sean parte de esta problemática, no queden tan ajenas a una realidad social que muy a corto plazo les va a tocar a ellas, porque están preparándose para insertarse luego en el nivel educativo, en el nivel inicial del sistema educativo.